Los niños quieren ir al Cerro de Acalada. En una hora los quiero de regreso aquí. ¡Adolfo! ¡Sara! ¿Crees que les haya pasado algo malo? ¿Qué pasó la otra noche? ¿Había alguien en el cerro? ¿Qué? Hay algo malo que está pasando con ellos. Sara, Sara. ¡Sara, despítate! ¡Papá! El diablo. El diablo se posó en mi pecho. ¡Papá! 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 ¡Papá!